¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a llevar videos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Vamos a hacer pancakes! ¿Cook cakes? ¡Cook cakes! Es que aquí el que sabe es Maquito, no yo. Vamos a ver. ¡Vamos a grabar el Shampoo! ¡Vamos a grabar el Shampoo! ¡Azúcar Morena! ¡Vamos a hacer! Aperto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pablo. Gracias. Gracias. Saiga. Gracias. Gracias. A las race. no miras el jabón de trastes que yo uso no hay lo más económico se lleva la gente se dan cuenta yo siempre hago esto en los supermercados buscamos lo más económico para que nos alcance pero yo creo que me voy a llevar uno de climpiex sería esa verdad maquito porque no hay de los otros si me dijo yo siempre hablo sola pedí más perdón no que qué jabón llevamos este me dura un mes este es el que compré un día y me dura o era max no sé qué si puede ser es de limo y qué platos pasteleros los más económicos ah los de dos serían de esos de estos digo yo de dos piezas o de estos no ahí no cabe pastel y tamalito o que tenga dos bases qué fino por no sacar lapicero ese es de dos bases no aquí mira a ver escoge algo coca será las chiquitinas las cocas esas mina eso estaba abierto se dieron cuenta nosotros no lo abrimos estaba abierto bueno buenas tardes algo para ti maquito para consentir al malcriado para mí sí surtiditos mini mix será que 11.50 vale miren qué rico ay 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 de todo una mi piscina quiero yo de esto consome una bolsa de consome sí o no está a 20 la margarina no pero hay que buscar otro ese Anthony ya tiene cuerpo de don de don quién fresco o tamarindo fresco o tamarindo fresco o tamarindo fresco o tamarindo mira para hacer tamarindo dice yo pensé que eran para ir a sembrarlo y ahí nacían los tamarindos él me molesta yo también lo molesto y cuando yo lo molesto no le gusta que le digan nada de frío de frío se me olvidó otra piscina de dulces mira aquí tú maquito 32.50 los dos pero miren el vencimiento que eso no se lo vi yo hay un caparino mejor esta 2 por 32 está bien y la otra me costaba 19 como que no mejor 2 hay que revisarles el vencimiento no tienen o sea este sí debe tener sí voy a preguntar por qué no tiene vencimiento no hay que revisarles el vencimiento llevo corbatitas coditos y esos que me encontré de colores, ve que no sé tan solo una vez los he comido hoy volví a comprar un paquetito porque tengo ganas de comer con mayonesa pero Ina no tiene así estos son roma la Ina no tiene colores verdad maquita ño ño ay son cuatro por siete cincuenta sí pero como que son solo la magui solo la misma ah así ya no no hay que ser de la misma ya que si llevas de como dijo el loro la llave la llave el aceite el aceite si no agarras aceite ese veintiuno dos por veintiuno ¿anó? jaja fellows frijol no voy a comprar porque un frijol tengo bastante gracias a Dios para hacer hamburguesas vamos a hacer un video haciendo hamburguesas o para hacer perros calientes que quiere esta hamburguesa o perro caliente habla duro ay no la Anthony que más maquito sándwich a tu elección no me preguntes cuál si ese es bien rico es de semillas ajonjolí y pepitoria la verdad muy sabroso y le damos uno para comer ahorita la cena el que tiene alas cuando llevamos un pollo tejano pero ese está pequeño ese está pequeño solo para ti y allá mira ese está quemado entonces le echo le echo y ya y queda esto eso ya ya donde están las piñatas por las vejigas pero hay que llevar algo para la cena costilla costilla o qué o chorizo argentino de Santa Lucía ¿cuál de las dos? qué rico se ve ese o sea me lo imagino ya cocido chuleta de cerdo pero qué caminas ¿cuál? no ese es jugo de tomate mi hijo después ni se come y se pone amargo pues porque ya he llevado digo yo míreme los mariscos Anthony quítate de allí estás cansado ay el Anthony le pesan los zapatos vamos a llevar unas manzanas ya maquito será que todavía falta la leche pero la leche está hasta allá mamá ¿qué tal? no, no, no no, no lo ha mirado será feliz día mamá muy tarde después de cear el día de la madre fíjate que de la fría no hay que llevar porque está fría yo no la meto a refri se puede descomponer entonces hay que buscar de la que no está en refri que saber donde está que te duele el dedo Anthony esta es la leche esta no necesita refrigeración pero la misma se tiene que tomar en el día si no se arruina a ver un sabor bien feo otra cosa que nos haga falta todo maco maco no saber mira nene un par de calcetines no lo vas a agarrar pero esos están muy pequeños mira la talla ay dios mío no me había fijado en esta empresa trabajé yo hace cuantos años no me había casado mira hace 28 años trabajé yo en la yoma todavía existe la yoma ay 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 ahí era donde maco no me dejaba ya sentía maco que no me casaba con él vamos a ver ya están pequeños adiós adiós bendiciones gracias se dieron cuenta que entramos claro y miren que oscuro está ay 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 yo estaba grabando en caja y saber que pasó que no se grabó eso siempre hay fallas técnicas verdad maquito vas cansado chatin dancing maco dale güey curate hay que festejar no es viernes pero es martes y el cuerpo lo sabe martes 8 de junio ahí hay aire acondicionado eso es lo que está estudiando anthony por eso anda todo decaído cansado entra a las 7 a 7 y media entra a estudiar sale a las 4 y media 5 el día de hoy salimos salió él a las 5 le dicen un horario y no sale en ese horario sale más tarde los churros los churros Buenas noches y ¿No? ¿No? ¿No es perfecto, ¿eh? ¿No te vas a estar? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tan valioso para nosotros Gracias Bueno amigos, amigas Alondras, alondritos preciosos Hermosos, Dios los bendiga Yo siempre digo eso, verdad Que Dios me los guarda y me los proteja siempre Ahora más que nunca Gracias a ese amorzote Que me ha enviado una donación No quiso que yo dijera su nombre Segunda vez que ella me ayuda Ese angelito hermoso Siempre te llevo en mi corazón Siempre te llevo en mis oraciones Que Dios te proteja Te guarde Te multiplique Y que más puedo decir Gracias Gracias Siempre, siempre, siempre Ay Dios mío Quiero llorar Estoy que se me quiere salir el corazón Pero no se sale Siempre va a estar ahí Antoni Amigos amigos Bendiciones Gracias a la persona Que regaló ese dinero Muy agradecidos Dijeron los Los muñecos de T-Story Cuando salió Buzz Lightyear Estamos muy agradecidos Agradecidos Adiós amigos Siempre like Suscríbete Dios te bendiga Suscríbete Dale like Campanita Y comparte Amigo Para que lleguen Más personas A este contenido Muchas gracias Por estar ahí Siempre Adiós Hasta luego Se fue la luz ¿Dónde estarán? Uy Solo eso faltaba Ya vieron que yo no tengo luz Ya vieron que yo no tengo luz Ya vieron que yo no tengo luz ¿Eso queda en crío o chicharra? ¿Eso queda en crío o chicharra? No hay ¿Jú, dí, quieras? ¿Hu, dí, quieras? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.